El mundo de los caballos Cada día viene creciendo más y más Y por ende, las escuelas de chalanería También vienen tomando fuerza en nuestra región Hoy, de la mano de Sergio y otros invitados Vamos a conocer la escuela de chalanería San Juan Veamos cómo funciona esta escuela Bueno Sergio, este mundo de los caballos Cada vez va creciendo más Sí Castelo, realmente esto es un mundo encantador Y cada vez hay más y más personas Queriendo conocer un poco Y adentrarse en este maravilloso mundo Del caballo criollo colombiano Qué bueno Sergio, gracias por invitarnos acá Bienvenidos a nuestro programa Día de Campo De nuevo con este hombre, este personaje Que con él estamos aprendiendo Y todo su equipo Te cuento que ajustamos el 200 programa De Día de Campo En nueve queridos años Y gracias a ustedes A mi equipo de trabajo Ha gustado mucho nuestro programa Entonces, de verdad que muchas gracias Castelo, felicitaciones Por este maravilloso programa De verdad, bueno Entonces, empecemos Acá del programa vamos a hablar de chalanería Que es un término muy coloquial Muy antioqueño Pero a nivel nacional también Sí, claro que sí Castelo Este es un término internacional La chalanería La chalanería Para Sergio, ¿qué es? La chalanería Castelo es una disciplina Es un deporte Es una pasión Y para muchas personas Es toda una vida Porque también me han invitado a raspar Es casi lo mismo que... No Castelo Raspar es un término coloquial Que utilizamos Para montar los caballos Más en una forma de disfrute La chalanería Es un deporte Que está reglamentado Y que hay competencias A nivel nacional e internacional Bueno, entonces no más Vamos a hablar con los expertos De la chalanería Y gracias de verdad A Sergio, a la familia Y a la escuela San Juan San Juan Bueno, esperemos ¿Qué más nos cuente? Bienvenidos Sebastián Toda su vida ha estado rodeado de caballos Y por ende Hoy por hoy Viene siendo uno de los mejores formadores En esta área de los caballos Dejemos que nos cuente un poco más Sobre esta disciplina Sebastián Es inquietante Que eso que muy pocos lo sabemos Estamos aprendiendo con usted Amazonas y jinetes Esas expresiones son bonitas Para los que chalanean Amazonas son las mujeres Que hoy montan en caballo Y jinetes Son los hombres Los niños O El que ya pues quiera montar De jinetes Se derivaba pues De que Cuando el que montaba antes No, ese es un jinete No, ya ahora se le dice el jinete En la parte de la chalanería Y la amazona Las mujeres como tal Bueno, estamos con Sebastián Un invitado más de este programa Un jinete De muchos años Y Qué bueno de verdad Que esté nuestro programa Hombre Hombre, muchas gracias Sebastián Toda la vida también Toda una vida Metido en el mundo de los caballos Nacido en el mundo de los caballos De familia criadora de caballos Y hoy por hoy Ya manejando varias escuelas de chalanería Manejando niños campeones Y dedicado a lo que me gusta La chalanería La enseñanza Qué bonito, Sebastián Es más fácil Ir a aprender o a enseñar Yo diría que Enseñar no es para cualquiera Pero enseñar es de tener mucha paciencia Mucha calma Y uno llega a ese punto Donde el alumno aprende ¿Quiénes fueron tus profesores? Mis profesores Yo empiezo desde muy joven En el Juncal Luego llego a la Bonanza Luego llego A terminar A empezar ya mi carrera como tal En Mundo Mágico Y ahora Ya la empiezo acá Lo que es en San Juan Y en Las Chavelas En Caucasia Qué bien, un buen recorrido O sea, de muy pequeño Empezaste esta labor Así es Sebastián Y aquí En San Juan ¿Cómo llegaste? A San Juan llego Conociendo a Don Guillermo En una feria de Montería De La Bendición Me propone Que armemos una escuela Listo Comencemos este proyecto Comenzó el año Pues este año Donde estamos En el año 2023 No queríamos Pero al comienzo se dio Y mire hoy donde estamos Bueno, quiero preguntarle a todos Definir esa palabra Chalanear Chalanería es el arte De montar el caballo Criero colombiano De muchas formas De muchas formas Montar en trote Montar en trocha Montar en paso fino Disfrutar el caballo Saberlo montar Saberlo mostrar a las personas Solamente ir a dar una vueltecita Cuando va uno a la finca Venga, montemos a caballo Es chalanear Sí, es chalanear Se puede decir entre paréntesis Pero lo que se enseña Aquí en la escuela Es una bonita postura Un buen asiento Porque listo Yo sé montar Pero hay de caballos A caballos El caballo de la finca El caballo del recorrido Que lo monta cualquiera Al caballo obrioso Como estos Que ahorita lo vamos a mostrar Caballos Que hay que saberles Tener el manejo Saberles tener el pulso Y saber encontrarse Con el caballo Que es más nervioso El montador Que el caballo Yo diría que Hay veces uno Se monta en ciertos caballos Y siente nervios Porque hay caballos Demasiado Complicados por la boca O caballos Que el genio No está con el de uno Pero De uno de todo eso aprende Claro Sebastián ¿Y qué es Lo más fácil De montar? ¿Qué es lo más fácil De montar? Pues Todos los caballos Son fáciles Desde que usted Le ponga amor y ganas Y lo más difícil Lo más difícil Si usted llega Sin ganas Con pereza De montar un caballo Usted llega Malentendido Con el caballo Yo digo que el caballo Se la hace a usted No se encuentran bien Mejor dicho No lo monte Definitivamente Todo con ganas Y con amor Todo con cuerda Porque muy bien Lo dijeron los expertos Y lo siguen diciendo Ahí se arma un binomio Se monta la persona Y se hace un binomio El caballo El jinete O la amazona Se hace un binomio Como tal Pero si no se entienden Los dos Mejor bájese Si Sebastián Aquí en Colombia ¿Cómo está el caballo criollo? En Colombia Ahora hay una gran demanda Hay una gran demanda De escuelas Precisamente Yo ahora En este momento Tengo a mi manejo Tres escuelas Tres grandes escuelas Que lo vuelvo a repetir Son la escuela San Juan Las Chabelas Y la del Grillo La de Alejandro Grillo Que también Le doy muchos agradecimientos La demanda ahora Mucha gente Quiere montar escuelas Quiere invertir en caballos Quiere invertir en criaderos Porque ya los niños Ya no es lo mismo Ya al empresario Le gustan los caballos Mucha gente Está metida en el mundo De los caballos Pero Sebastián Un caballo Es costoso mantenerlo Digo yo Porque el caballo Te da diversiones O te da un trabajo Te presta un trabajo O es como un lujo Pero ante costos Y todo ¿Cómo mide eso la gente? Depende Los caballos Ante todo es un hobby Si o si es un hobby Pero obviamente El cuido está caro El leno está caro Todo eso está caro ¿Cierto? El que quiera su caballo Y tenerlo bien Le va a costar Es un hobby muy bacano ¿Qué decir que es rentable? Si hay criaderos rentables Hay escuelas Que son Las escuelas Ya son por hoy en día Muy rentables Pero Es un mundo nuevo Es un mundo nuevo Que está volviendo A coger mucha fuerza Sebastián Invitemos entonces A la gente A que los visiten Y conozcan De esta labor tan bonita Claro que sí Invito a toda la gente Del oriente antioqueño Para que vengan acá Y conozcan Lo que es El club de chalanería San Juan Estamos ubicados En el kilómetro 1 Vía El Peñol Bueno Sebastián Muchas gracias Muchas gracias Por su entrevista Y bienvenido siempre Aquí a la escuela Gracias En la escuela Las personas que trabajan En pro de este deporte Han tenido el contacto directo Por muchos años Con estos hermosos ejemplares Por lo cual Hacen que el contacto Con los caballos Sea más directo Natalia Nos cuenta Cuál es su papel En la escuela San Juan Natalia Está de moda Los caballos Pero tú Desde niña No está de moda Sí señor La verdad En esos momentos Los caballos Están súper de moda Por igual De todas maneras Yo desde mis 19 años Siempre he vivido Y convivido con mis caballos Una profesora tan jovencita Como hace pues para este cuento tan bonito La verdad amor Es puro amor Es puro amor ¿Quién te infundió eso? Mis padres Sí Mi papá toda la vida Que vienen los niños Llegan temerosos Y eso se les va quitando Obviamente primero se les empiezan a montar niños Caballos pues que son muy dóciles Que no hacen nada Que son de mucha mucha confianza para ellos Uno paso a poco les va enseñando a cogerles mucho amor Por las partes del cuerpo de los caballos Cuando llegan se empiezan a peinar, a organizar, a cepillar Se empiezan a ensillar Entonces pues obviamente son cosas como que uno dice Los niños tienen como cogerles amor Sí, es una terapia y un amor hacia esos caballos Como animales de compañía, ¿no? Sí, sí señor Y bueno, te dedicaste a esto ¿Y qué más hace Natalia? Literal, eso y la ganadería También te gustó Mujer de campo Mujer de campo Qué rico Y vives en el campo me imagino Sí señor Vivo a una hora de acá Me desplazo acá Pues los días que me toca trabajar Me queda más o menos una horita de acá donde estamos Toda la vida vive en mi campo Mis padres toda la vida vive en el campo Entonces por eso más que todo ese amor por estos animales Bueno Natalia, muchas gracias Ejemplo de que debemos de estar en el campo Que no lo abandonemos No, el campo, aunque ustedes crean Aunque muchas veces sea muy difícil El campo es lo mejor que hay Nunca dejen de querer ese amor por el campo Nunca pierdan ese sentido que tienen No saben las cosas maravillosas que el campo nos trae Ese amor Ese agradecimiento porque entre todo es muy agradecido Me encanta Una profesora muy jovencita, muchas gracias Juan, además de ser el anfitrión de esta escuela Ha tenido muchos reconocimientos en el campo de la chalanería Ya que ha estado en competencias nacionales e internacionales Y cuyo objetivo es traerse el reconocimiento internacional para su casa Marinilla Juan, nuestro invitado estrella porque además cumpliendo 200 programas Juan, bienvenido a nuestro programa Chócala ¿Estás bien? Sí Oiga, estamos contentísimos con usted Con todos estos premios Sí ¿Cómo ha hecho para ganárselos? Con mucho esfuerzo Con mucho esfuerzo Usted tan chiquito empezó desde la barriguita de su mamá a montar en caballo Sí ¿Sí? Qué lindo Bueno, cuéntenos ¿Cómo fue esa experiencia? No desde muy pequeño me gustan mucho los caballos ¿Quién te enseñó a montar? Mi papá Sí ¿Y tú cuántos años tienes? Ocho Ocho añitos apenas Sí ¿Cuántos premios te has ganado? Como nueve o ocho ¿Te acuerdas de alguno o de todos? De prácticamente de todos A ver, cuéntanos algunos Las dos medallas de oro que tengo son de H&S que fue un departamental Y la otra también fue departamental que fue de Santo Coyote Tengo una de Cabaquín que fue mi primer nacional Otra que fue de Terranova que es una de la escuela por la que yo compito a nivel nacional Tengo otro bronce que me lo gané en Bogotá Que fue el último que me gané Un quinto que fue de Silla, una nacional Y ya son los que más recuerdo Oye, qué memoria Para estar tan chiquito Un chiquito grande ¿O no? No sé Porque es una labor que Muy pocos niños Aunque viene surgiendo ¿Tienes muchos amigos que montan a caballo ya? Sí Uno de mis amigos es el campeón mundial Oh, ¿de dónde es? Él es de Medellín Estamos en la misma escuela Qué bonito Sabes que me contaron Que gracias a ti esta escuela nació Sí ¿Le dijiste a tu papá o el amor por los caballos del papá y el hijo? Sí El amor por los caballos del papá y el hijo ¿Y por qué lo pusieron en San Juan? Por mi nombre Eso, qué bien Oye, te felicito, qué bonito Y invíteme a los amiguitos a que vengan acá Invítalos Los invito a que vengan acá ¿A qué? A montar a caballo y aprender mucho Sí Qué lindo, bueno Muchas gracias Juan Juan ha tenido el apoyo incondicional por parte de la familia Dejemos que su padre nos cuente un poco de cómo ha sido el proceso como formador y creador de la escuela San Juan Bueno, nos encontramos con Juan Guillermo, el dueño propietario de la escuela de Chalanería Ahí está Juan y Juan Grande Junior, qué bueno, bienvenido a nuestro programa Muchísimas gracias pues por compartir este espacio con nosotros Estamos aquí creando este proyecto que ha sido un sueño, un sueño hecho realidad Toda la vida también con los caballos Desde que tengo uso de razón Como te digo, es un sueño Y va engranado con los niños Sí, Club de Chalanería San Juan nació porque mi hijo Juan Andrés empezó a salir, a competir a nivel nacional, a nivel departamental Y quisimos que él tuviera su propia escuela Por eso el nombre es San Juan Qué bien, usted un papá apoyándolo en lo que le gusta y le sabe Sí señora, aquí lo estamos apoyando, vamos a apoyarlo el tiempo que sea necesario Con la ayuda de Dios, pues vamos a sacar un campeón En el oriente antioqueño, Marinilla, que es el nido de nosotros Entonces es importante que la gente sepa que aquí en Marinilla nace un campeón Qué bien Juan Guillermo, y con las experiencias tan pequeñas que es Y tener todo este historial ya, digámoslo así, con todas estas medallas Eso es una satisfacción muy grande a uno como padre Porque, como le dije inicialmente, es un sueño Es un sueño porque yo siempre quise hacer eso Tuve caballos toda la vida, he sido caballista, me encantan Es mi hobby, es mi deporte Entonces, cuando él quiso ya empezar a competir Yo le dije, vamos para adelante hijo con ese proyecto Y gracias a Dios, donde vamos siempre hay medalla o hay cinta Siempre, en todas las ocasiones hay siempre una gratitud Y ahí siempre competimos por el amor y la pasión que tenemos por los caballos Juan Guillermo, aquí detrás de los montadores y los que chalanean Hay personajes muy importantes también Que se pueden nombrar acá, los que alistan los caballos, los que los montan ¿Cómo son esos términos? Tenemos el montador y el palafrenero ¿Parafrenero? ¿Qué hace? Él es el que nos alista el caballo, el que está pendiente de que esté bien Rasqueteado, que esté todo organizado para Sea para un entrenamiento del niño O sea, para ya una competencia Prepararlo Siempre nos los prepara, siempre está pendiente de él Luis, que es nuestro parafrenero Y es el que está 24 horas al pendiente de los caballos Ese parafrenero también puede ser un buen montador También puede llegar a ser montador, claro O dice verdad, un buen montador que aliste su propio caballo Puede ser, también se ha visto Claro Sí, pero entonces como esto es un engranaje tan grande Siempre tiene que haber varias personas que apoyen todo el tema logístico Sí, llegamos nosotros aquí y vimos como la actitud de estos muchachos Y esa labor que hacen, que también es bueno nombrarlos aquí en nuestro programa Claro, sí, es siempre agradecer al equipo de trabajo del Club de Chalanería San Juan Siempre están atentos Tenemos también el montador, que es el que ya el instructor le dice Hagamos esto Lo siento apoyado, lo siento un poquito cargado por la boca Porque los caballos son de disciplina Los caballos hay que disciplinarlos a diario Eso entonces Bueno, Juan Guillermo, muchas gracias hombre Por permitirnos entrar acá y dar a conocer en nuestro programa Esto tan bonito, esta labor que ustedes hacen Muchísimas gracias a ustedes por permitir estar acá en el Club de Chalanería San Juan Por acá son bienvenidos las veces que quieran venir Y gracias por traer este gran programa al Oriente Atioqueño Y a nivel nacional y mundial, me imagino que es así Muchas gracias Que esté muy bien Como se ha mencionado, la escuela es un engranaje Y todas las piezas son fundamentales para el funcionamiento de esta Viviana, desde el conocimiento equino y comunicativo Nos cuenta un poco más sobre esta escuela Bueno Viviana, y entonces en todo ese cuento que haces Te volviste instructora también Sí, de hecho, como te venía contando ahorita Mi vocación inicial pues fueron los caballos toda la vida Ya con el tiempo me fui metiendo a conocer ya que soy un caballo de paso Cierto, toda la parte de la chalanería Y bueno, acá estoy Acá estoy con todo este cuento de los caballos Qué bueno llegar desde tan lejos y estar acá Y recorres a algunos otros lugares, otras escuelas Sí, claro, de hecho también hemos recorrido Bueno, también hice parte de la bonanza un tiempo Un tiempo mi hijo también hizo parte de la bonanza Estuvimos en la bonanza un tiempo Ya hace poco estuvimos pues con la escuela de abajo del grillo en Girardot, Antioquia Ya estamos con este proyecto también Y nada, la idea es sacarla aquí también del estadio Y bueno, y dar a conocer más que todo el caballo criollo colombiano Que ese es el objetivo de nosotros Qué bueno Viviana, sí, porque venimos conociendo como procesos muy bonitos Del caballo criollo colombiano que empapándonos y es algo bastante bonito Sí, así es, de hecho pues considero que tenemos esa ficción de que porque nos montamos en un caballo Sabemos montar, ¿cierto? Y no entendemos que un caballo Mira, solamente con decirte Un caballo es el único animal que tiene la capacidad de transmitirte la misma sensación que siente un niño en el vientre de su madre Un caballo te da la felicidad, ¿cierto? Que no te da ningún otro animal Por eso los caballos los usamos mucho para equinoterapia, ¿cierto? Para niños con síndrome de Down Básicamente en un caballo tú puedes sanar muchas cosas que ni siquiera tú sabías que podías sanar Desde conocer un caballo, tratar un caballo y poder compartir con un caballo Qué bien, y todo esto a través del tiempo se le va quitando los miedos tanto a los niños como a los adultos ¿Eso cómo lo hacen ustedes? Por eso mismo nosotros tenemos no solamente chalanería Sino cuando hablamos de chalanería es postura y posición frente al manejo de un caballo Cuando hablamos de equinoterapia es eso Es poder coger un niño, también un adulto, ¿cierto? Y trabajarle todos esos miedos y todos esos vacíos que podemos trabajar desde el lomo de un caballo Y eso solamente lo podemos hacer con un caballo Qué bueno, Viviana, bueno, el tiempo de televisión se nos va terminando Hay mucho que contar y... Claro que sí O como decimos, mucha tela que cortar Y invitemos entonces a la gente a que los visite Bueno, más que invitarlos y que conozcan las instalaciones Es que realmente conozcan lo que es el apasionante mundo de equino Porque es que era lo que yo te contaba ahorita Un caballo te puede transmitir la felicidad que tú no vas a encontrar en ningún otro lugar Estamos hoy pues desde nada más y nada menos que nuestra escuela que se llama Chalanería San Juan Estamos ubicados en Marinilla Acá les vamos a dejar toda la información Pueden encontrar el número de contacto Pueden encontrar nuestras redes sociales Para que nos sigan y conozcan Conozcan y se apasionen de esto Viviana, muchas gracias, de verdad Con gusto A ustedes también el agradecimiento El 200, programa de nosotros en Día de Campo Síganos viendo en Día de Campo, CCM Televisión Por YouTube también nos ven Feliz tarde, espero les haya gustado el programa Hasta luego Y gracias por la invitación Así llegamos al final de este programa En donde conocimos una de las promesas de la Chalanería Que con tan solo 8 años ya ha participado en infinidad de competencias Todo gracias al apoyo familiar y de la Escuela San Juan Día de Campo, CCM Televisión Do��inse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.